Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos El cambio climático afecta el comportamiento de la mariposa monarca. Este año, sus colonias de hibernación usaron menor superficie. La nota es de Carolina Gómez Mena, publicada en La Jornada el 14 de marzo de 2020. El cambio climático está afectando a la mariposa monarca, la cual cambia algunos de sus comportamientos. Por ejemplo, este año sus colonias de hibernación ocuparon menor superficie que en la temporada anterior en los bosques mexicanos, a los que llegan cada año. Además, han comenzado a regresar antes de lo habitual hacia el norte, lo cual pone en riesgo su alimentación, señala Gloria Tavera Alonso, directora regional de Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. En conferencia de prensa, en la que se presentaron los resultados del monitoreo de mariposa monarca, temporada de hibernación 2019-2020, se detalló que la reducción de la ocupación fue de 53.22%, pues este año la especie se estableció en 2.83 hectáreas, a diferencia de las 6 hectáreas reportadas en 2018-2019. Roberto Aviña Carlin, titular de la CONAMP, expuso que ello no significa que sean menos mariposas las que llegaron, pues el reporte indica que la población es estable, y detalló que lo que sucedió es que las perchas se asociaron de una manera mucho más concentrada. Hubo mayor concentración de mariposas por el frío, en lugar de estar dispersas en diferentes perchas, pero la población, en principio, es el mismo número, aunque dijo que ésta fluctúa con los años. Durante la temporada 2019-2020, se registraron 11 colonias de mariposa monarca, tres de ellas en Michoacán y ocho en el Estado de México, que ocuparon 2.82 hectáreas, de las cuales cinco colonias se ubicaron dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y seis colonias se establecieron fuera de ella. Detallaron que la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca continúa siendo un sitio fundamental para la hibernación de la monarca, donde se concentró 87% de la población total de mariposas durante esta temporada. La colonia del ejido El Rosario, que es el santuario Sierra Campanario, tuvo la mayor superficie forestal con 1.27 hectáreas y la más pequeña fue el ejido El Potrero, en el santuario Cerro de la Antena. Esta colonia representa un nuevo registro dentro del área de protección de los recursos naturales, zona protectora forestal, Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoque y Temazcaltepec. Por segunda ocasión, se registró la colonia del ejido Ojo de Agua. Se midió la colonia de Atlautla, en el área de influencia del Parque Nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Aviña Carlin mencionó que el esfuerzo que se realiza para conservar este fenómeno migratorio es el resultado de la coordinación que tiene México con los gobiernos, la academia y la sociedad civil de Canadá y Estados Unidos desde febrero de 2014, cuando se definió en el contexto de la Cumbre de Líderes de Norteamérica, en Toluca, un grupo de trabajo trilateral ante el declive de la población registrado en la temporada 2013-2014, que fue de 0.67 hectáreas de ocupación forestal. En las temporadas de hibernación más recientes, las mariposas ocupan en promedio cerca de 3 hectáreas de bosque. En 2018-2019 fue muy buena, con 6 hectáreas de bosque ocupadas, pero ciertamente atípica, expuso Jorge Ricards, director general de WWF México. Llamaron a no bajar la guardia en la protección de la mariposa monarca y consideraron que en las actuales condiciones climáticas no es la tala lo que más afecta a estos lepidópteros que recorren 4.500 kilómetros para llegar a México, sino los efectos del cambio climático. Entre 2018-2019, el índice de tala ilegal en el hábitat de hibernación de la monarca fue muy bajo. Dijeron que la CONAMP reforzará su trabajo con las comunidades para proteger a este insecto. Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León